Regresamos a Hablando Claro y Sin Tapujos a través del canal, véalo, cómo estás elegante, señor. No, enchaquetado, porque está haciendo frío. Y es que no ha empezado el invierno, ¿no? Uy. Estás bonito. Pues no sé. ¿A qué se refiere usted con eso de bonito? Porque me intimida un poco. ¿Te sientes intimidado? Pues en el caso mío, sí me siento. Estás muy elegante, estás muy garboso, te ves un día. Sí, no, elegante, está bien, bonito, sí me intimida. Ah, o me va a demandar. No, no, no tendría razón para demandarlo porque no he visto ninguna, pues, acción mayor. Ah, porque si el presidente tiene derecho, yo tengo derecho a tratarlo bien a usted. Sí, tratarme bien, sí. Sí, entonces, ese tema de demandas o denuncias por acoso laboral y sexual, eso tiene tanto de largo como de ancho. Porque si yo como jefe le exijo a usted y le exijo y le exijo y termino siendo el malo del paseo, estamos en la hoja. Si yo como jefe lo trato bien y usted me responde bien y después otro le dice, eh, aproveche y demándelo. Viendo que él dijo que él estaba bonita y le está intimidando, bonito y le está intimidando. Entonces, eso hay que mirarlo bien. Eso es con lupa. Sí, lo que pasa es que en estos últimos tiempos con estos temas de garantía hay que ser muy cuidadoso. Sobre todo quien tiene mando, debe ser muy cuidadoso. Y esas investigaciones son largas, no es tan sencillo, pues, demostrarlo. Pero sí, pues, le digo a todos los funcionarios a que corresponda, es que hay que ser siempre muy cuidadoso porque cada frase de uno, pues, podrá ser mal interpretada. Ah, yo voy a responder como diría mi mamá, mi papá, su mamá ya fallecido. En el caso de los piropos, si le gusta, se queda callada y va y se lo, se lo, se lo, se lo, se lo, a ver, ustedes ya saben. Se lo aceptan. Esa, sí, aquí es una señora. Y si no le gusta, entonces va y le dice al marido. ¡Ay, sapea! 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 No, sí, usted lo dijo, eso tiene tanto largo como ancho. Pero, pero hoy tenemos un estado muy garantista con todo ese tema, ¿no? Nos vemos muy ocupados. Sí, gracias, doctor López. Sí, 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 pero yo sigo pensando que eso está, se está volviendo una alcaubetería. Porque, hoy le digo, entonces, el feminismo o la liberación femenina, entonces, para unas cosas, sí, y para otras, o sea, cuando les conviene es acoso laboral y acoso sexual. Pero cuando no van, se comen al man, salen con el man, le aceptan el man, le sacan plata con el man y ahí se quedan calladas. Esa parte a mí no me coja y díganme ordinario o díganme lo que quieran, pero estoy siendo pragmático y pláctico y dice aquí una señora, una mujer, mujer, dice, esa es la verdad. O sea, duele decir la verdad, pero entonces ya aparecen así con unas tremendas, no, una señora, con unas tremendas puchecas, una persona que se gana el salario mínimo. Y es que, es que volvemos a lo mismo, César. Entre ellas mismas, no tienen nada, y a mínimo, quién sabe quién se las dio o qué tuvo que dar. Entre ellas mismas, se señalan, para que seamos claros. Es uno cercenar a un profesional o a una persona, simplemente porque es mujer. Y va y dice, es que me lo pidió y, ay, eso me tiene consternado. Me tiene con una cefalea y no puedo ir a trabajar, y aparte eso no va a trabajar. Mire, hombre, yo voy a rematarle de manera muy sencilla. Eso, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no le alumbre. Cada caso deberá ser investigado de acuerdo a las circunstancias, modo y lugar. Y por eso, pues, existen las investigaciones y existen los jueces. Más prostitución que en el Congreso de la República, no hay. Ah, que no denuncian por temores, nada. No denuncian es porque les gusta.